Un camión que transportaba gas explotó en Perú, dejando al menos un muerto y más de 50 heridos. Creó una gran conmoción, varias casas se prendieron en llamas. La tragedia se produjo después de que el camión pasara sobre un gran bache que dañó la cisterna provocando la fuga de gas. Aunque el chofer intentó cerrar las válvulas de manera desesperada, no lo logró y sabemos que la explosión lo mató en el acto. Y una mujer en la guerra. Seguimos con la trágica muerte de dos actores en México que sufrieron un terrible accidente durante la grabación de una serie de la empresa Televisa. A uno de los actores, ustedes lo...